Lecture Fox Este motor de búsqueda es un servicio de libre acceso por medio del cual los usuarios pueden encontrar clases de alta calidad y conferencias educativas de universidades de todo el mundo, con base a los distintos temas educativos. El recurso educativo abierto elegido es una videoconferencia sobre el tema de las fases de la luna. Esta conferencia nos da a conocer varia información acerca de la luna, empezando por su tiempo de rotación, su posición con respecto al sol y la tierra. Por último, se nos da a conocer una investigación científica, en donde se menciona las fases de la luna y su importancia. Estas fases influyen sobre las mareas, la savia de las plantas, la migración de las aves e incluso sobre la rotación del planeta tierra. El objetivo de esta conferencia es darnos a conocer la verdadera importancia que tienen las fases de la luna para la vida en general.